Maxima 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 Escuela Maxima Antes de reconocerte todo era triste sin ilusión En la noche trilía su gran pasión Esto llenaba a mi corazón En la noche trilía su gran pasión Y me motivaste a amarte con tu cariño Y tu ternura En la noche En la noche En la noche El día tenemos El día de la noche En la noche Y tu ternura Y tu ternura El día de la noche Son los二 en la noche En la noche En la noche Records Te darles Comparto Con mi mejor dulce suerte Y desde que tú llegaste Me enamoraste Por amor, por amor Y hoy quiero no besarte Que es solo tuyo Que es solo tuyo en mi corazón Y pensaba Que yo ya no sabía lo que podía hacer De lo que soy más duro que conmigo De amor Por tu que me dejaste de mi vida Sin decirme nada dejándome Solo tristecido Me clavaste un puna de la tabocón Y me clavaste en mi espalda Pues no me di cuenta Y de no falsedad Que es solo fuerte morir Por todos vosotros No me vacío Si no me quería No me volvías a verlo Si yo estaba ciego Y tanto por tu amor No me vacío No me vacío Te lleno de mi querida No me vacío No me vacío No me vacío Si te sigo Amando Igual que mi querida Andrés Que comenta No me vacío